hola bienvenidos a un nuevo vídeo de somos de motor hoy hemos estado con unos grandes profesionales del detalle pintado de lunas rotulación de vehículos tratamientos cerámicos limpieza interior y exterior de todo tipo de vehículos en fast films hacen de todo para tener nuestros vehículos con un acabado espectacular y con total garantía esta empresa está situada en la calle diputación número 400 de barcelona y lleva desde el año 2004 ofreciendo sus servicios con una alta calidad de trabajo y un inmejorable trato personal y desde somos de motor damos fe de ello pintado de lunas en varios colores y una gran variedad de rotulación todo con garantía y perfectamente homologado nos explicará un poco cómo lo hacen fernando propietario y gerente de fast films hola buenos días mi nombre es fernando soy el gerente de fast film estamos aquí con la gente somos de motor bueno han venido a visitarnos hoy en día hemos estado haciendo un tintado luna para sus vehículos y bueno comentarles un poquito lo que hacemos nosotros nos llevamos aproximadamente el 2004 2005 nos relacionamos todo lo que es tema de tintado de lunas hacemos rotulación de vehículos carrapin tratamiento cerámico para vehículos todo lo que es limpieza interior exterior todo lo que es relacionado más o menos al mundo del motor estamos aquí en la calle diputación 400 así que cuando quieran pueden pasar a visitarnos aquí los esperamos para brindarle nuestro servicio vale desde ya muchas gracias y un saludo para todos para garantizar un trabajo profesional y unos acabados muy muy finos en fast films hacen un coloreado de ventanas con un alto nivel de estética y con propiedades termocontraíbles notables para una aplicación sencilla y eficiente también logran reducir el tiempo de montaje en una hora y media sin desmontar nada los resultados verdaderamente son muy muy buenos nuestra más sincera enhorabuena a fast films por el trabajo bien hecho de verdad si queréis un acabado general tintar las lunas o lo que sea en detalle sin duda la mejor opción es fast films y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así suscribiros al canal y darle a like sin más nos despedimos de todos vosotros recordándoos una vez más que aquí somos de motor